...y por ser el máximo accionista y el presidente del club. Quiere iniciar una nueva etapa aprendiendo de todos los errores para que no se vuelvan a repetir y tener el comienzo de una etapa mejor. En ese sentido, es su intención encarcar el proyecto y ayudado con el esfuerzo de todos los empleados y de todas las personas que componen el club, a los que les da la gracia por su trabajo diario. Comenzará a trabajar con la ayuda y el asesoramiento de profesionales de toda la materia, tanto a nivel interno como a nivel externo, para intentar que el día a día y la empresa de Málaga Club de Fútbol siga mejorando y sentar una base sólida de estabilidad.